Buenos días, mis amores. ¿Cómo están? ¿Cómo me le amanece? ¿Cómo me lo trata la vida? De este lado no es sábado, es viernes. Yo amanecí con que es sábado y hoy es viernes, primero de octubre. Lo que pasa es que hoy Daniel no tuvo clase porque en el colegio tenían una reunión de profesores. Aparte de que iban a desinfectar todo, ustedes saben, hay que tener mucho cuidado por la situación que estamos viviendo. También me mandaron un volante donde decía que los niños que tienen 12 años, de 12 años en adelante, tenían que llevar la tarjetita de la vacuna porque hay muchos que no se la han puesto todavía. Entonces ellos dicen que el que no se la haya puesto pues no va a poder ingresar a las clases. Están bien estrictos ellos en el colegio. Y les digo, eso está muy bien, que hagan esa limpieza, desinfecten todo, a ver si todo marcha bien. Hoy es primero de octubre, un mes nuevo, que sea de muchas bendiciones. Ya casi se nos va este año, chica. Ya lo que quedan son tres meses. Qué rápido. Prendo un poquito aquí de máscara. No, no estoy en maquillaje, pero sí me voy a poner un poquito de máscara, un poquito de rubor y un poquito de hidratante. Porque estos labios míos están bien secos. En estos días, no sé por qué, porque está haciendo calor y para el frío que se me pone, para el frío que hace aquí, chica, que yo quiero que ustedes vean el frío que hace, pero con el poquito que hace, en diciembre, enero y febrero, yo me pongo mi abrigo. Daniel se ríe porque yo compré un abriguito rojo. Bueno, el otro día que yo le mostré en Abaja Tebuti y dice, Daniel, mami, pero ¿y cuándo tú te vas a poner ese? Yo le digo, hoy cuando haga frío. Dice, pero ¿y qué frío? Pero nada, chica, que hace un frío. Es sencillito, sí, pero lo hace. Esto me hidrata bien los labios, pero hay que ponerse suficiente. Este yo lo uso para la noche. Y se me está terminando y es bien bueno, hidrata bien. Déjame ponerme un poquito de rubor y ya eso es todo lo que voy a hacer. ¿Dónde estará mi rubor? ¿Dónde está? Yo no me he desayunado todavía, son como las nueve y media, porque yo desperté a las seis y me quedé en la cama. Esta semana, chicas, yo ni fui a caminar, ni hice ejercicio, ni hice nada. Estuve bien haragana, pero el lunes con Dios delante me pongo la pila. Me pongo la pila, pero tengo deseo de ir a caminar. Tengo deseo de ir a caminar porque quiero como respirar el aire del malecón, el yodo del mar. Ustedes saben que ahí en el malecón está el mar cerca y quiero respirar. Si ustedes escuchan por ahí un tro y tro, esos son Zahira que está fregando, y Zahira cuando está fregando, ella está como que está rompiendo los platos. A veces me lo quilla así, y a mí cuando se me quilla un plato o un vaso, yo de una vez lo saco, porque a mí no me gusta eso quillado. Yo me encuentro que eso da malas energías. Entonces, yo le digo, ya ten cuidado, Zahira, con lo trate, no lo choque uno con otro. Pero ella se pone unos audífonos. Porque ustedes no escuchan música porque ella tiene su audífono puesto, escuchando su música. Si no tuviera esa música, ya todo lo queda. Entonces ella se pone el audífono acá y no escucha nada. Ella puede estar rompiendo los platos y no se da ni cuenta porque no lo escucha. Me voy a poner un poquito de iluminador. A mí me encanta el iluminador, chicas. Este es bien viejito. Miren, de este lado, eso fue un papel que yo le puse porque, miren, ya le está quitando. Porque tenía algo raro como que pegaba y yo le puse ese papel. Pero ella ya no se siente pegajoso. Yo no sé qué fue lo que le dio a ese empaque que se sentía pegajoso. Ese es más incómodo. Déjame carlo aquí. Es bien viejo. Ese es de beca y me encanta, chicas. Ay, Dios mío. Yo estoy loca con los iluminadores. Pero nada más tengo como tres porque eso es algo que uno que rinde mucho. En realidad con uno es suficiente. Uno no necesita más. Y si le gusta variar, pues puede tener dos. Pero más de dos, yo no les recomiendo que tengan. Si ustedes, claro, si ustedes son chicas que hacen videos para YouTube o trabajan en eso, que maquillan, porque hay chicas que maquillan, que no necesariamente videos para YouTube, pero se hacen maquillaje o se maquillan todos los días. Pueden tener, dependiendo de sus necesidades. Pero si ustedes son como yo, que se maquillan a veces, pues les recomiendo que usen, que contengan uno o dos. No más de ahí. Ay, no encuentro lo que yo uso para ponerme acá. La lavadora está encendida también porque Zaire está fregando y lavando también. Puso la ropa ahí a lavar. La mamá me puse, fue una cosita ahí. Pues nada, déjenme ver que voy a desayunar porque yo ni siquiera mucha hambre tengo. Yo no sé qué es lo que está pasando, chicas, en estos últimos días. Que estoy con el apetito cero. Estoy como de antojo, como hay tal cosa que quiero comer. Y si no, no como nada. No sé qué pasa porque yo soy de buen apetito. Estoy sofriendo una carne de res para ponerle la olla de presión, para que se me ablande de una vez. Pero esta carne, chicas, es número 7. Y se ve que se va a ablandar rápido. Cuando yo la estaba cortando me di cuenta y ahora que la estoy sofriendo también, porque uno se da cuenta de una vez cuando la carne es dura. Entonces, por aquí yo tengo un moro ya tapado. Espérense que el vapor hace que la cámara se empañe. Pero así va a ir. Entonces, voy a partir un mango, que es lo que voy a desayunar. Déjame seguir sofriendo esto. Porque no he desayunado todavía. Ya son las 11 y algo. Este mango está un poquito agrio, pero me gusta así. Vamos a poner un beso. El Como agrio y dulce. Mira, Daniel, coge la semilla. La semilla que sabe agria, porque estos mangos lo usan para jugo. Pero a mí no me gusta el jugo de mango, me gusta comerlo así. Y le digo, aunque está un poquito agrio, como que sabe bien. Ya la olla de presión empezó a chirriar. Le voy a dar 20 minutos, o 15. Yo creo que con 15 minutos está lista, porque no es mucha y no está dura tampoco. Puse estos plátanos maduros aquí en la freidora de aire. Miren qué bonitos se ven. A mí me encanta cómo quedan. Y preparé una ensalada para acompañar el moro y la carne guisada. Solamente de pepino y repollo. Le voy a poner este aderezo, que aquí tengo ají, morrón, tomatito, cebolla. Lo puse en vinagre, le voy a poner un poquito de sal y aceite verde. Y cuando mezcle todo, entonces se lo agrego acá a la ensalada. Yo voy a llevar a Daniel a la pelota. Y entonces, cuando venga de camino, voy a pasar a buscar unos víveres que no tengo. Nada más tengo unos plátanos maduros ahí, en la cosita donde pongo los víveres. Y no tengo más nada. Voy a buscar una batata y voy a buscar un ñame. Daniel me está abriendo la puerta. Sí, déjame ponerme la manga. Aunque eso sí, mami. Tengo la zapatilla mal fuerte que se me va a salir, pero no la puedo entrar más. ¿Cómo que no la puedo entrar más? ¿Y qué es lo que tiene? Porque el otro día no te quedaba más grande. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la zapatilla? Voy atrás. Mira. Pero tú la puedes entrar, Daniel. Espérate. No, mami. Ya, ya. Déjame ponerme la manga para poder salir. Yo fregué de una vez, porque a mí me gusta fregué, digo, comí fregué. Y me tocaba, porque salía fregó lo de esta mañana, trapeó el piso y lavó, entonces no le iba a dejar el fregado, ¿sabes? Me estoy acomodando mi manga, porque era mucho trato. Entonces, y miren que yo iba cocinando y fregando, porque así es que yo lo hago. No sé por qué se hizo tanto trato. Cuando tengo mucho la mano para abajo, se me hincha. Pero ahora, yo la acomodo acá y se baja un buen poco. Cuando venga, me voy a poner, editar el video que yo grabé ayer, para ver si se lo subo hoy. Así que yo lo voy a hacer rapidito, no me voy a entretener, porque a veces yo salgo, chicas, y me entretengo y duro mucho. Usted ve ya así. Pero ven, aquí donde está la llave del carro, porque yo estoy sudando aquí con este carro apagado, en vez de tener ese aire a todo. Cuando yo vine ahorita de llevar a Daniel a la escuela de pelota, estaba súper nublado. Yo pensé que iba a llover. Puede salir el sol nuevamente, pero ahora escucho que está tronando. Parece que sí va a llover, yo no entiendo, yo no entiendo lo que está pasando, chicas. Pero yo sí quisiera que llueva, a ver si la temperatura se refresca. Yo voy a buscar a Daniel ahora, gracias a Dios, terminé de editar y subir el video. Ese internet que yo tengo es buenísimo. Ese video es de 20 minutos, y en 15 minutos se subió. En tiempos anteriores, con el otro internet que yo tenía, yo tenía que ponerlo, por lo menos, en la noche, para que el otro día esté arriba. Así de simple. Pero, gracias a Dios, a veces se pone medio malito, sí, porque a veces me da mis pelas. Pero para más bueno que malo. Cuando venga de buscar a Daniel, de una vez, voy a poner la cena. Por si acaso llueve, porque me encuentre bañadita y en mi cama mirando películas. Buenos días, mis amores. ¿Cómo están? ¿Cómo le amanece? ¿Cómo me lo trata la vida? Otro día por acá. Yo a ayer le estaba haciendo un vlog, el cual se lo dejé por mitad y se lo voy a continuar con este. Porque yo estaba esperando que iba a caer mucha lluvia, porque estaba, todo indicaba de que iba a llover. Estaba tronando, después más tarde se puso otra vez nublado, porque yo le dije que estaba nublado y después salió el sol. Pues se puso nublado nuevamente. ¿Y ustedes creen que cayó una gotita de agua? Y yo que vine de buscar a Daniel, puse cena de una vez, me bañé y me acosté, dije a ver película mientras caía el aguacero. ¿Y qué aguacero? Nada. Y entonces no le seguí grabando, pero hoy vamos a continuar este vlog. Déjenme decirle que yo estaba haciendo un videito de compra, porque yo tenía algunas cositas acumuladas que había comprado durante el año. Entonces yo pensaba hacerlo junto con lo que yo voy a comprar próximamente. Yo no sé si hoy en la tarde vaya a Santo Domingo, pero en caso de que no pueda ir esta tarde, como quiera la semana que entra, yo tengo que ir a buscar mi medicamento y voy a aprovechar para darme una vuelta. Entonces ahí voy a comprar algunas cosas que necesite para ya empezar con las decoraciones navideñas. Yo sé que es temprano, chicas, es bien temprano, pero yo le voy a aclarar algo. Miren, aquí pasa algo. Primero, que en mi país, en República Dominicana, la Navidad empieza en octubre. Esa es nuestra tradición. Todas las tiendas ya están llenas de cosas de Navidad. En mi pueblo es que todavía no han puesto nada, pero ustedes van a ver a partir del 15 de octubre cómo van a estar las tiendas llenas. Pero ya en Santo Domingo y en otros pueblos, yo veo que está en la tienda full de cosas para Navidad. Porque lo que pasa es que nosotros no celebramos ni Halloween, ni tampoco el Día de Acción de Gracias. Entonces, aquí la tienda de una vez empezamos a poner cosas de Navidad y la gente empieza a decorar su casa, porque es una época bonita y ya eso es tradición. Yo entiendo que en algunos países todavía están en otoño. La temporada es otoño, porque esa es la realidad. Todavía no hemos entrado al invierno, pero aquí ya empezamos en Navidad. Entonces, las chicas que viven en países que todavía están en otoño, pues que sigan con sus decoraciones de otoño, que la dejen, que no la quiten, que simplemente miren, que tomen ideas. Y entonces, cuando llegue la Navidad ya, pues ya la ponen. ¿Entienden? Nosotras, también hay otra cosa que nosotras las que hacemos contenido, a veces tenemos que adelantarnos a las fechas, porque hay ideas que damos. A dar ideas no podemos esperar el Día de la Decoración. Miren, cuando yo no hacía contenido para YouTube, a mí siempre me ha gustado tener mi casa bonita y decorada según la temporada. Yo hacía así. En Navidad, como siempre, empezaba en Octubre, porque le digo, tradición de nosotros los dominicanos, empezaba en Octubre y duraba ese tiempo hasta Enero. Cuando venía la Primavera, que uno quitaba ya la decoración de Navidad, que ya uno entra ya a poner decoracioncita para Primavera, pues ahí yo ponía, me acuerdo, que mi cojicito rosado que tenía, mi decoracioncita siempre, mi toquecito para Primavera. Para el verano ponía siempre mi cojín amarillo, que tenía una cojín amarillo, que eran siempre para el verano, que tenían hasta su solecito, bueno, que todavía conservo uno por ahí. Y entonces cuando venía el otoño, yo tenía mi calabacita, que fue la que renové el otro día, que yo le mostré, que esa yo la ponía, la ponía por toda parte de la casa, ponía flores con relación al otoño, me compré uno cojincito por Ebay y lo ponía, y yo siempre estaba actualizada. Yo veía muchos videos de decoraciones, porque me gustan las decoraciones, y si había algo que me gustaba, yo lo compraba, pero no todo lo que una YouTube mostraba, yo lo compraba, porque ustedes chicas no pueden hacer eso, porque una YouTube muestra esto, y lo otro de una vez correrlo a comprar. No, no, si ustedes no hacen contenido, no tienen por qué hacer eso, porque es un gasto innecesario. Si a ustedes les gusta algo, claro que ustedes van y lo compran, por eso damos las ideas, damos diferentes ideas. Nosotras tenemos que comprar, porque no le podemos dar siempre lo mismo. Yo no puedo siempre ponerle estas mismas flores en todo el otoño, yo sacaré esta flor y ponérsela ahí, porque ustedes se van a aburrir. Para el próximo otoño yo tengo que comprar otro tipo de flores, y si pongo una de estas, por lo menos entrarle ahí una diferente, que se vea diferente este arreglo. Ustedes me entienden. Pero ustedes chicas, no tienen que todo lo que muestren en YouTube comprarlo, no hagan eso, no lo hagan. No cometan ese error, porque ustedes pueden comprar, si les gusta algo, claro que lo compran. Comprar cosas neutras, colores neutros, que eso les ayuda mucho. Si ustedes son como yo, porque yo me canso de las decoraciones, no por hacer videos para YouTube, yo antes me cansaba de las decoraciones, y trataba de comprar diferentes cositas, para cambiar, que aunque sea unos cojines, lo cambiaba y ya la casa se veía diferente. De lo contrario, yo lo que hacía era, que cambiaba los muebles de posición, que movía el comedón para otro lado, que el mueble, y veía las cosas diferentes. Pero ustedes no tienen, porque muchas como que se agobian, y dicen, ay, no ha acabado bien otoño, ya están mostrando Navidad. Entiendan esas dos cosas, chicas, por ejemplo, en mi caso, la dominicana, ustedes saben, que en octubre estamos en Navidad. Y la otra razón, es que nosotros hacemos contenido para YouTube. Entonces, nosotras no podemos esperar, por ejemplo, vamos a suponer, el otoño, nosotros empezamos a hacer decoraciones, en verano, para otoño. Eso no está bien, ¿verdad? Eso no está bien. Pero como creadora de contenido, yo no puedo empezar, ahora cuando empezó el otoño, miren, ahora empezó el otoño, fue como el 22 de septiembre, y ya la tienda está llena de Navidad, y la gente está en Navidad. Porque si yo el 22 de septiembre, empiezo a subirle, video de otoño, ustedes mismas no lo van a ver. Y según, ya la temporada se va yendo, y ya están poniendo las tiendas, porque las tiendas son las culpables también, que ya ponen la decoración antes de tiempo. Entonces, las tiendas, están poniendo sus decoraciones, ya la gente no quiere ver video de esa temporada, que es la que está, sino ya quieren ver de la otra. Y así, entonces uno a su público le da lo que pida. Puede ser que dos o tres, no estén de acuerdo, de que pongan las decoraciones antes de llegar la temporada. Pero ahí la mayoría diría, si están de acuerdo, ustedes entienden. Y como le digo, si ustedes quieren ideas, para ustedes comprar, si les hace falta algo, o quizá algo que ustedes tienen en su casa, y dicen, ¿cómo lo pongo? Pero ustedes ven alguna de las chicas, que lo puso de tal manera, y les da esa idea. Pero si, llega el día de decorar ustedes, y todavía nosotras no hemos subido video, y ustedes esperan. Díganme, no podemos. Por eso es la razón, que nosotras subimos contenido antes de tiempo. Esa es la razón. Pero las que no hacen video, no tienen por qué hacerlo. Aunque ustedes vean lo que vean, ustedes disfrutan su casa. Si ustedes ponen su decoración de otoño, y les gusta, ustedes la dejan, hasta que llegue la fecha de cambiar, por la otra temporada. Por ejemplo, la última decoración de otoño, que yo puse, a mí me gustó mucho, en la sala. Y ustedes se fijan, que yo no la he cambiado. Yo no la he cambiado, y miren, que me vi en tentación, porque les digo, yo tengo que crear contenido. Entonces, a veces no estamos para gusto. No estamos para gusto. En el caso de nosotras, las que hacemos contenido, a veces hay decoraciones que nos encanta, y no las queremos quitar, pero tenemos que darle contenido a ustedes. Ustedes ven, pero ustedes, vuelvo y les repito, no tienen por qué hacer eso. El caso es que ustedes vean, todo el mundo cambiando de decoración. No, mi amor, ustedes dan su decoración ahí, y cuando ustedes quieran, ustedes la cambian. Y les repito nuevamente, no tienen que comprar todo lo que una YouTube le muestra. No tienen que hacerlo, porque ese es el trabajo de nosotras, dar el contenido, crearle lo que está nuevo, lo que está en tendencia, que estos jarrones, que esto, y miren, ni nosotras mismas podemos estar todo lo que está en tendencia, porque imagínense, el bolsillo no nos da. Porque no es que uno nos quiera, pero el bolsillo nos da para eso. Entonces, ustedes, mis chicas, no se lleven de eso. Ustedes compran lo que ustedes entiendan que necesitan, o les gustan. Porque a veces hay cosas que uno no las necesita, pero les gusta, mi amor. Ay, no. Y déjenme decirles, que no es que uno va a derrochar el dinero, y uno tiene que vivir con cuidado y todo eso. Pero a veces hay unos gustitos que hay que dárselos, porque aquí nos vamos a hacer eternos. Un día nos vamos a ir de aquí, y todo se va a quedar. No nos llevamos nada, nada más lo he disfrutado. Más nada. Así que, mis amores, ya ustedes saben. Llévese de consejo, el que se lleva de consejo, muere de viejo. Ustedes ven, dijo un refrán bien, que a veces me ataca con los refranes, que lo digo al revés, pero ese estuvo súper bien. Bueno, chicas, déjenme recoger mi reguero, cuando uno hace un videíto de compra, y ya luego, desayunar. Yo no me he desayunado todavía. No me he desayunado. Y puede ser, como le digo, que esta tarde lleguemos a Santo Domingo. Yo se lo dije, ¿verdad? Porque a veces le digo tanta cosa, que pienso que le digo una cosa, y no le he dicho nada. Pero esta tarde puede ser, que lleguemos a Santo Domingo, que yo llegue con mi hermana. Estoy fregando, lo trato del desayuno, y puse un poquito de arroz. Yo iba a comprar comida, pero como vamos a salir, no quiero, ¿sabes? Comprar comida ahora en la calle, y después seguro ahorita tenemos que comprar, si venimos tarde. Por eso preferí cocinar. Pero voy a hacer algo bien simple. Voy a hacer un arroz blanco con huevos, o con salami, con una de las dos. Ya el arroz está listo. Lo hice con maíz, y me decidí por el salami. Nada más un terzo al ten de aceite, y así, yo lo doro, lo volteo, y así no chupa tanta grasa, porque es frito, ustedes saben. Ya van a ser las tres de la tarde, y ahora es que vamos para Santo Domingo, yo no sé qué tienda vamos a visitar, pero nada chica, nos vamos tranquilos, con Dios, si encontramos alguna tienda, entramos, y si no, pues, no, nos damos la vuelta por la capital. Hay lugares que si eran tarde, pero para donde nosotros vamos, me parece que si eran a las seis. Yo no sé, por qué este cabellito, miren, me ha quedado aquí, pero muy él, y que se acomode por ahí, no se quiso rizar, se quedó como diez. Nada, está bonito mi cabello. Y ya está. Y ya está. Estamos por aquí, por Garrido, miren qué bonitas están estas flores, a 185. Pero, están bonitas, pero no son de muy buena calidad, yo sí no. Pero están económicas, ya tienen muchas flores, pero no navideñas. Miren. Miren esa. También bonita. Y por aquí, miren esta. Vamos a ver cuál es el precio. 115. Pero tan bonita. Tienen varios colores. Miren esta, qué bella. Y esta. Estas son rojas. Se ven así en la cámara, pero son rojas. Miren qué pecera más bonita. Andamos por aquí, por Zambia. Me voy a sentar a darme un masaje, aquí en este asiento el chico. Dice que dos minutos son 50 pesos, y cinco minutos 100. Estamos disfrutando, y vamos a comer. Pero te vas a poner la espalda. Sí. Y para tú, yo me estaría durmiendo. Ay, es mi año. Yo te vi, yo no me voy viendo. Yo estoy con la madre, no lo siento más. Porque eso es en la espalda. Por aquí son las 11 de la noche. Yo tengo mucho sueño. Me voy a bañar para acostarme. No vinimos tarde. Nosotros vinimos como a las 8 y algo. Pero me puse a hablar con mis amigas, y ahora fue que me desconecté. Chicas, les cuento. Nosotros no llegamos tan temprano, porque ustedes vieron a la hora que salimos. Entonces, llegamos a la cortina, que mi hermana quería ir a ver, si encontraba unas cortinas, y unos forros. De ahí yo entré agarrido. En Garrido, están ahora como sacando las cosas navideñas, pero ahora es que están empezando. Nada más vi flores. Y de ahí, fuimos a otra tiendecita, que yo le grabé un poquito, que no se lo voy a poner en el blog para que no se haga tan largo, se lo voy a poner solo. Y quería entrar a Mudán, y no pude, porque ya estaba cerrado, porque era muy tarde. O sea, casi no anduvimos nada. Pero sí, mi hermana, en la tienda que fuimos, encontró lo que quería. Y nada, chicas, yo tengo que ir a Santo Domingo, la semana que entra, porque yo no compré nada. Al andar tan rápido, tan bien, y con poquito tiempo, para entrar a otras tiendas, pues, preferí quedarme tranquila, para primero mirar, en varias tiendas, y ver lo que me interesa. No comprar apresurada, y que después, vean lo que en realidad me gusta, porque a veces uno, desesperado, ay, déjame comprar esto, y después, luego, ve algo que le gusta más, y es un lío así. Pero, yo voy a ver qué hago, ya la semana que entra. Así que yo le voy a dejar, este video hasta aquí, mis amores, gracias por su apoyo, gracias por acompañarme. Nosotros nos vamos a ver, en un próximo vlog, si Dios así, nos lo permite.